El presidente Alberto Fernández, luego de pagar tres palitos por los festejos del cumple de Fabiola, pasó el 25 de mayo de festejos por el Día de la Patria. A 70 días de haber iniciado su guerra contra la inflación, el premier argento festejó su condena al éxito y el del país, entonando las estrofas de un cover de Lito Nevia. La letra del clásico del rock nacional dice que viajando se fortalece el corazón. Y hoy por hoy, muchos argentinos le desean de corazón que por fin pueda emprender su viaje. La misma letra dice que eso ojalá pronto suceda. Para ese pejotismo tan preocupado y alarmado por algunos posteos en redes sociales, quiero recordarles una máxima de la actual premier. Relaciones de fuerza. No matéis al mensajero. Porque en Argentina y el mundo hay mucho más para contar. Y cantar. No matéis al mensajero. No matéis al mensajero. Gracias por ver el video.